... Era un consejo de abuela que decía que no les miraras a los ojos porque les quitabas el sueño. Dicho así, parece muy anticuado, pero las abuelas, todo el saber de las abuelas, está cargada de una ciencia, una ciencia real. El niño puede ser que abra el ojo y está todavía medio dormido. Evidentemente, si ver a figura, sus figuras de mayor cercanía, que son su padre o su madre, de repente se despeja ciertamente. Entonces, sí que es bueno a veces hacerse un poco el esperar a ver si va a recuperar el sueño o realmente ya está despierto y quiere hacer algo. Pero sí que es cierto que podemos sacarle de esa entrevela que tienes en ese momento que probablemente seguiría durmiendo y nosotros ya le despejamos porque claro, el niño te vi, quiere ir contigo, quiere brazos, quiere jugar.